Cambia lo superficial Por su rebaño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia el más rino brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido, el pajarillo Cambia el sentir un amante Cambia el rumbo, el caminante Aunque esto le causa daño Y así como todo cambia Cambia, que yo cambie no es extraño Cambia, todo cambia 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 Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia, todo cambia 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 Pero no cambia mi amor Por más lejos Por más lejos que me encuentre Por más lejos que me encuentre Por más lejos que me encuentre Y el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como todo cambia Así como todo cambia En esta tierra lejana Cambia, todo cambia 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 Pero no cambia Cambia, todo cambia Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer El que cambió ayer El que cambió a mañana Así como todo cambia El que cambió ayer En esta tierra lejana Cambia, todo cambia 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 ¡Gracias!